¿Cómo les va? Buen comienzo de semana. Tal como fue anunciado, recibimos al Ministro de Economía, el contador Danilo Astori. Gracias por venir, Ministro. Buen día. Gracias por la invitación. Estamos a una semana de los anuncios vinculados a la rendición de cuentas, a las modificaciones tributarias, y obviamente hay mucho para conversar. Pero antes quiero preguntarle, ¿cuándo fue el momento en el que usted, Danilo Astori, como Ministro, visualizó que esto era inexorable? Que había que hacer medidas para condicionar la situación que se venía dando desde el punto de vista del déficit fiscal en el Uruguay. Bueno, ya en los últimos meses del año pasado, los primeros de este año, fuimos junto a nuestro equipo acumulando antecedentes acerca de la necesidad de hacer una adecuación fiscal, porque llegamos a la conclusión que de no hacerlo, el país de cualquier manera, dada las perspectivas de futuro, nacionales e internacionales, lo tendría que hacer en el futuro. Y por lo general, en estos casos, cuando se deja pasar el momento oportuno, terminamos haciendo, digamos, una adecuación que tiene efectos negativos más profundos. Porque, por lo general, cuando se acumulan efectos como los que se han acumulado en Uruguay, el no intervenir para frenar un proceso como el que nosotros estamos intentando frenar, genera o puede generar una especie de círculo vicioso, espiral negativa, que va agravando los impactos, las consecuencias, y eso es lo que se intenta cortar con esta propuesta, que estamos seguros va a ayudar al país a consolidar sus cuentas públicas, a resolver un problema macroeconómico importante, como es el desequilibrio fiscal, ayudar a combatir la inflación y a generar las condiciones, junto a otras medidas de política económica, que no están contenidas en el proyecto de ley de rendición de cuentas, que nos permitan retomar lo antes posible los niveles de crecimiento que hemos tenido hasta hace poco tiempo. Vio que mucho se habla acerca del momento, de cuándo era el momento adecuado. Se dice muchas veces, en particular por parte de la oposición, que esto era algo que se podía prever, que se debió realizar antes el ajuste, que eventualmente incidió bastante en la campaña electoral. ¿Qué dice usted ante estos cuestionamientos? Que hablan de que este escenario se veía venir. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que se veía venir el escenario que tenemos hoy, que es el que motiva las medidas de adecuación fiscal a las que nos estamos refiriendo. No estoy de acuerdo porque las condiciones del primer semestre del año pasado, 2015, y ni que hablar las condiciones del segundo semestre de 2014, son o eran profundamente diferentes a las actuales. Nosotros en los finales de 2014 estábamos celebrando nuestro triunfo electoral con mayoría parlamentaria. En Brasil, Dilma Rousseff estaba celebrando su reelección. La previsión de crecimiento en Brasil era de dos puntos del producto. Y fíjense hoy lo que tenemos en Brasil, que es una profunda crisis económica con una caída de dos años consecutivos de 4% en cada uno, lo cual hace que la caída acumulada sea de más de 9%, una crisis política profunda, todo eso en prácticamente un año. Pongo el ejemplo de Brasil, podría poner el de Venezuela. Las ventas de Uruguay a Venezuela en este año al que me estoy refiriendo, cayeron 50%. Las ventas a Brasil y a Argentina de Uruguay en este último año, cayeron más de 20%. Entonces, no puedo estar de acuerdo con que se veía venir. Nosotros, obviamente, y están los registros correspondientes, decíamos que había que tener orden fiscal, que había que combatir el déficit fiscal, que había que actuar con prudencia en materia de gasto. Recuerden esa palabra que utilicé mucho en aquella época. Pero hoy tenemos una situación muy distinta. Hoy tenemos que actuar de la manera que hemos propuesto, restringiendo gastos, adecuando ingresos, y por las dos vías sumadas, llegar a una corrección fiscal que el país necesita. En el momento de la discusión del presupuesto nacional, desde la oposición se advertía, ciertamente que el presupuesto estaba desfinanciado, decía la oposición, hablaba de una cifra de unos 2.000 millones de dólares. Más allá de estos factores que usted mencionaba de la situación económica y política de Brasil, con un presupuesto, llamémosle desfinanciado, pongamos ese término, con un crecimiento de la economía sensiblemente menor al que se preveía, ¿de alguna manera no arrancábamos perdiendo el partido? Es decir, ¿no teníamos un escenario que ya nos conducía a esta problemática? Yo creo que no, porque el presupuesto fue elaborado a mediados del año pasado. Y a mediados del año pasado, no había una sola previsión, de las que voy a nombrar ahora, que nos indicara que nosotros teníamos que incluir números diferentes en el presupuesto. Ni una sola. Ni la de los países avanzados, ni la de los países emergentes, ni la de algunos países relevantes para Uruguay, como son, por ejemplo, los de la región y el vecindario, ni la de los organismos internacionales, y tampoco la de los analistas privados del Uruguay. En junio del año pasado, la mediana de la opinión de los analistas recabada por el Banco Central, indicaba una previsión de crecimiento de 2.9%. Nosotros en el presupuesto pusimos 2.5%. Por supuesto, todos ahora están corrigiendo a la baja esas previsiones. Y el gobierno no puede ser una excepción. El gobierno lee la realidad, escucha opiniones, analiza, lee comentarios, por supuesto, estudia la información oficial, y en función de eso, establece sus previsiones y sus medidas. Eso fue lo que hicimos cuando elaboramos el presupuesto. Y ahora estamos corrigiendo. Y como estamos corrigiendo a la baja, necesitamos cortar con esta situación fiscal desequilibrada antes de que tengamos que hacer o aplicar medidas de impacto negativo más profundo. Ministro, también en campaña electoral se hablaba mucho y se ponía foco en la cuestión de a qué atribuíamos el crecimiento excepcional que haya tenido nuestro país durante casi 10 años. Y desde la oposición se ponía mucho énfasis en el viento de cola. Se atribuía que buena parte del desempeño de la economía era por factores externos al Uruguay. Y desde el gobierno se insistía, ciertamente, en que habíamos tenido muchas potencialidades y que había mucho de nosotros en cuanto al desempeño de la economía. Ahora surge un panorama regional que usted bien describía y que es complejo. Yo repasaba el crecimiento del PBI de 2015 en los países de América. Paraguay creció un 3%, Chile un 2%, Bolivia casi un 5%, Perú algo más del 2%, Colombia poco más del 3%. ¿Por qué nos afectó más a nosotros que al resto de este escenario regional complicado? Bueno, vamos a señalar que Uruguay, con su modesto crecimiento del 1%, está por encima del promedio latinoamericano. Usted me ha citado el caso de algunos países individualmente considerados que están creciendo más que Uruguay. Pero el promedio de toda la región es inferior al uruguayo. En segundo lugar, el promedio del vecindario que afecta mucho a Uruguay, la influencia de Brasil y Argentina es infinitamente superior sobre Uruguay que la que tiene Perú, que la que tiene Colombia, que la que tiene los países que usted me nombró, incluido Chile. Y por lo tanto, eso tiene que ser tenido en cuenta. Pero aún así, Uruguay crece 1%. Y este número, en las condiciones del vecindario, vuelvo a repetir, y de los países que verdaderamente influyen en forma muy significativa sobre Uruguay, es un buen número. Y es un buen número que en términos de crecimiento hay que mantener. Por eso lo de la corrección fiscal. En cuanto a las condiciones que se mencionaban en la pregunta, nunca en la experiencia de los países, para bien o para mal, todo se explica a partir de factores internos o a partir de factores externos. Siempre hay una combinación, una articulación entre unos y otros. El tema es cómo nos preparamos para, digamos, esta articulación entre factores externos e internos en las buenas y en las malas. Yo creo que Uruguay recibió durante los gobiernos del Frente Amplio impactos del exterior muy positivos. Muy positivos. En términos de comercio, de inversiones y de precios. Llegaron al país las inversiones más cuantiosas, diría yo, que yo recuerde en la historia contemporánea del Uruguay. Uruguay multiplicó su comercio, recibió buenos precios, sin ninguna duda. Pero también es cierto que Uruguay hizo transformaciones internas muy importantes. Tiene un nuevo sistema tributario, un nuevo régimen concursal para las empresas, nueva carta orgánica del Banco Central, reglas nuevas en materia de mercado de valores, una red financiera muy sólida. Aquí me atrevo a decir la más sólida de toda la América Latina, con mecanismos de supervisión y regulación muy importantes. Leyes como la de inclusión financiera. Son todas reformas estructurales que también preparan mejor al país para enfrentar condiciones cuando son adversas. Y ahí están nuestras potencialidades. Y ahí están nuestras fortalezas. Y dejé para el final, ya que hablo de fortalezas, la solidez financiera que construyó Uruguay. Uruguay tiene las reservas internacionales más altas de su historia contemporánea, en este momento. Tiene una deuda neta en relación al producto que es absolutamente positiva en cuanto a su número. Tiene, digamos, un grado de liquidez que le permite enfrentar cómodamente todos los vencimientos que tendría que pagar, todas las obligaciones que tendría que pagar de aquí a un año en adelante. Puede removerse con comodidad en el acceso a los recursos financieros para financiar todos sus compromisos de dos años. Tiene una composición de la deuda que en casi la mitad de la misma está denominada en moneda nacional. O sea, es una fortaleza del país muy importante. Ahora, cuidado y termino. Bueno, esta fortaleza también hay que cuidarla. La fortaleza nos es muy útil para la transición que tenemos que hacer ahora hacia una situación mejor que la que tenemos. Pero no nos podemos quedar solo con la fortaleza. Porque si no corregimos, si no corregimos desde el punto de vista fiscal, las fortalezas se diluyen. Se van diluyendo. Lo que está diciendo la gente del otro lado es, está divino, Ministro, todo lo que me está diciendo. Qué bueno que tengamos reservas, qué bueno que tengamos todas esas fortalezas, que nos endeudemos y paguemos menos que todo el resto de la región. Pero tenemos que apelar a 500 millones de dólares para tratar de sortear el temporal. Es decir, con todas esas fortalezas, de todas maneras igual, todos tenemos que poner de nuestro bolsillo. Todos no. Bueno, pero una parte de la población tiene que poner de nuestro bolsillo para poder sortear el temporal. Justamente, porque tener financiamiento no es lo mismo que tener capacidad para gastar. Entonces hay que cuidar las dos cosas. Quedarnos solo con la solidez financiera y dejarlo fiscal que se deteriore sería un gravísimo error de política económica. Entonces, corrijamos la situación fiscal y hagámoslo con la serenidad que nos da la fortaleza financiera que hoy el país tiene. La corrección de esa situación fiscal, y ahí entramos en un punto que me parece que no se lo han preguntado y es una consulta que me surge. ¿Es permanente o es transitoria? Es decir, las medidas que ustedes están proponiendo son para pasar por este periodo y hasta tanto se consolide el escenario regional mejor del que hay ahora, que la situación del país pueda salir aireosa o es algo permanente para quedarse. Yo no tengo la bola de cristal como para decir que estas medidas tienen un plazo, no tienen fecha de caducidad. Nosotros estamos haciendo o poniendo en práctica estas medidas con la esperanza y la convicción, digamos así, más que esperanza, de que estas medidas conduzcan a que el país pueda terminar, en primer lugar, el periodo, este periodo de gobierno con un déficit fiscal consolidado de dos puntos y medio del producto. Esto es más de un punto por debajo del que tenemos ahora. Y luego iremos, obviamente, consolidando la situación fiscal, pero ya, y eso es lo que esperamos todos en el gobierno, por un sendero de crecimiento mayor, de inversión sólida, dicho sea de paso, los números de la inversión siguen siendo muy buenos en Uruguay. Uruguay tiene muy buenas expectativas de inversión y por eso yo confío mucho en que esta corrección fiscal, además de solucionar un problema macroeconómico, va a contribuir a confeccionar, a construir un escenario muy propicio para que esa inversión, que, repito, viene mostrando números muy buenos, nos lleve por el sendero genuino del crecimiento, ¿verdad? Crecer es lo fundamental, crecer es lo que necesita el país y ese crecimiento en el futuro traerá mejores resultados y ahí, si hay que, digamos, modificar medidas, se modificarán, pero en este momento no tienen fecha de caducidad. Vio que en las últimas horas Azucena Arbeleche, asesora del Partido Nacional en materia económica, dijo que seguramente no va a alcanzar. Bueno, yo... Con este acondicionamiento seguramente no alcanzará. Es obvio que discrepo con esa opinión, la respeto mucho, como todas las opiniones, obviamente, pero yo creo que estas son las medidas que el país necesita. Ni siquiera si el escenario internacional no se termina de acomodar. Bueno, yo creo que, para ser muy claros al respecto, tenemos que esperar un 2016 con dificultades y un 2017 en que comenzaremos, creo yo, a retomar el camino de crecimiento mayor. Ahora, yo confío mucho que ya incluso en la última parte, en el segundo semestre de este año, empiece a notarse el papel que indudablemente tiene que jugar la inversión que el país está recibiendo. Déjenme que les diga lo siguiente. En los cuatro primeros meses de este año, 2016, respecto a los cuatro primeros meses del año pasado, 2015, el volumen de inversiones que se presentaron para recibir los estímulos fiscales para la misma, creció un 20%. Se presentaron un 15% o más de proyectos que significan un volumen 20% superior al del año pasado. Pero Uruguay, además, está diversificando los destinos de su inversión. Por ejemplo, hemos realizado una inversión muy importante en prospección de petróleo, son 200 millones de dólares que están ahora invertidos y que están en curso. Hemos invertido más de 100 millones de dólares en la industria farmacéutica hace pocas semanas. Hemos invertido casi 100 millones de dólares en la industria del vino. Se proyectan inversiones en turismo y en nuestro gran centro turístico que es Punta del Este, centro de convenciones, ampliación del Hotel Conrad que llegan en total a 300 o 400 millones de dólares. Todo eso no son sueños, no son aspiraciones, no son deseos, eso está en marcha. Ministro, le quiero preguntar, la entrevista avanza y obviamente hay mucha gente esperando del otro lado, el tema más sensible para la población, sobre todo para el asalariado, está vinculado al tema de la franja del IRPF y en las últimas horas aparecieron algunas propuestas vinculadas por ejemplo a establecer franja intermedia en esos sueldos entre 50 y 167 mil pesos que le hago dos preguntas en una, ¿es posible analizar un cambio de esas características, establecer una franja intermedia en los salarios y por qué es tan grande esa franja, por qué hay tanta diferencia? Porque uno se pone a pensar y no es lo mismo para una persona que tiene 3, 4 hijos, dos hijos cobrar 80 mil pesos que cobrar 140 mil pesos, hay una diferencia bastante grande, ni que hablar si alguien es soltero, si tiene su casa, entonces en ese sentido ¿por qué es tan grande la franja y cuál sería la dificultad de establecer una franja intermedia? Bueno, esta propuesta tiene toda una arquitectura, ¿verdad? Y lamentablemente estos temas no se pueden analizar así aisladamente y mucho menos tomando una franja del impuesto a la renta de las personas físicas. ¿Y yo por qué se ha hecho el foco especialmente en ese... Sí, se ha hecho el foco y nosotros lo hemos escuchado, hemos recibido las inquietudes, hemos contestado preguntas, pero déjenme decirles de vuelta que esto tiene una arquitectura muy compleja. Aquí partimos de un objetivo muy moderado que es una corrección de un punto del producto. Absolutamente llevadero, nosotros no podemos calificar esto de propuesta digamos significativamente importante en volumen, es un punto del producto, algo menos de 500 millones de dólares. Segundo, hay dos caminos, el incremento de los ingresos y el descenso del gasto público, no hay otra posibilidad. El descenso del gasto público está muy acotado en Uruguay porque hay un gran porcentaje, un elevado porcentaje de gasto que ya está predeterminado. Por ejemplo, el ingreso de nuevos colectivos al FONASA, colectivos relativamente caros porque son los adultos mayores de edad más avanzada, los cónyuges, son ejemplos de gastos que el país ya decidió hacer y no se pueden cortar por supuesto. El gobierno central solo representa el 22% del gasto público total y de ese 22% que representa el gobierno central, más de la mitad son retribuciones personales. No quiero cansarlos con cifras, pero estoy tratando de demostrar por qué no se puede avanzar más en materia de gasto. de todas maneras estamos proponiendo un descenso de funcionarios, estamos proponiendo... ¿Se difieren gastos para más adelante? Por un año y solamente un equivalente a 2.900 millones de pesos del total de 24 o 25 mil millones que están previstos en el presupuesto. O sea, una pequeña parte. Solamente proponemos diferir algo más de 10%. El 90% no tiene ni recorte ni diferimiento. De todas maneras, les decía, estamos proponiendo disminuir el número de funcionarios, cortar el rubro cero, que es el rubro donde se contabilizan las retribuciones personales en el presupuesto en un 5% para aquellos que aún no lo han gastado y así sucesivamente. Y luego, viene el terreno de los ingresos. Ahí tenemos que hacer muchos equilibrios. Tenemos que hacer el equilibrio entre los recursos que el país necesita con la justicia tributaria, esto es, distribuir la carga según la capacidad contributiva de la población, pero al mismo tiempo, equilibrándolo con la capacidad de recaudación. Tenemos que articular esta propuesta con una propuesta que va en sentido contrario, que es la reducción del impuesto al valor agregado. Para nosotros esto es muy importante desde el punto de vista de la equidad tributaria, porque la rebaja de dos puntos del impuesto al valor agregado que se agregan a los dos puntos que ya están en vigencia es una medida de signo progresista indiscutible, mucho más justa que, digamos, cualquier otra que se pueda pensar en términos de carga indirecta en el país. Permítame que haga unos puntos sucesivos. ¿Está haciendo especial hincapié en eso porque considera que mismo desde la interna del Frente Amplio no se le ha dado el valor que tiene? Usted marca el signo progresista y es verdad, alguien que no tiene trabajo paga IVA cada vez que va a comprar. Entonces, ¿existe algo de eso? Bueno, ¿se está poniendo demasiado énfasis en el IRPF? ¿Cree usted y no tanto en el IVA? Lo estoy haciendo por dos razones. Primero, para explicar que esta es una arquitectura compleja, complicada, que hay que tener en cuenta todo. Segundo, porque la rebaja del IVA es tan o más progresista que grabar más a los que tienen más con el impuesto a la renta. Porque la rebaja del IVA en términos de lo que gana la gente, que proporciona lo que gana la gente, beneficia mucho más a los que ganan menos, sin ninguna duda. ¿Me explico? Entonces, estamos tratando nosotros de conciliar la propuesta de un aumento de las alícuotas de algunas franjas del impuesto a la renta con una rebaja importante del impuesto al valor agregado. Luego, hay que hacer otro equilibrio importantísimo. El otro equilibrio son las rentas llamadas del trabajo y las rentas del capital, que también tienen que aportar, pero tienen que aportar lo suyo, tanto en el campo real, o sea, el impuesto a la renta empresarial, como las rentas financieras, por ejemplo, depósitos bancarios en el país y en el exterior, pero sin afectar la capacidad de inversión que el país necesita, porque de ahí salen las fuentes de trabajo, salen los volúmenes de ingreso que el país quiere tener para darle una mejor vida a toda su población. Entonces, aquí tenemos un nuevo equilibrio que hay que mantener. El tema de, por supuesto, ser justos en la distribución de la carga sobre las rentas provenientes de la producción y el trabajo y la carga de las rentas provenientes del capital. Me queda la impresión que para conservar esos equilibrios ustedes no ven posibles variantes en cuanto al establecer una nueva franja del IRPF para mantener estos equilibrios. Nosotros creemos que después de haber estudiado mucho el tema, la mejor propuesta es la que ha hecho el Poder Ejecutivo. Cuidado, esta no es una propuesta a esta altura del Ministerio de Economía. Es una propuesta de todo el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Tabaré Vázquez. De todas maneras, yo valoro mucho las reuniones que hemos venido realizando con todos los sectores. Nos han hecho preguntas, hemos contestado las preguntas, esperemos que hayamos satisfecho la necesidad de tener mayor información de todos. Nos han hecho propuestas, las hemos recibido, no las hemos procesado todavía, porque, vuelvo a repetir y me perdonarán la reiteración, es compleja la arquitectura de una propuesta de este tipo. Hay que calcular impactos, en algunos casos positivos, en algunos casos negativos, pero sobre todo, insisto, hay que equilibrar los impactos. Una propuesta de este tipo tiene que ser una propuesta equilibrada por sus objetivos. Si persigue una corrección fiscal, lo tiene que lograr. Si tiene poco margen en el gasto, tiene que ir a los ingresos. Y en los ingresos tiene que tener mucho cuidado en equilibrar equidad, estímulo a la inversión, distribución de la carga en la población y al mismo tiempo preparar el camino para que la gran variable contracíclica de la economía uruguaya sea la inversión. Me quedan dos minutos y, ¿por qué alteraría el equilibrio y eventualmente introducir una franja entre 50 y 167 mil? Porque tiene impacto recaudatorio muy importante. Es un tema de recaudación. Es un tema de recaudación que no es poca cosa. Que no es lo más importante. No, no es lo más importante. No es lo más importante. Bueno, si es una propuesta para recaudar 500 millones de dólares global. Pero no es lo más importante porque tan importante como eso es cómo distribuimos los orígenes de donde van a provenir esos 500 millones de dólares. Entonces, recordemos cómo se liquida el impuesto a la renta. El impuesto a la renta a diferencia de un impuesto muy duro que tuvo el país en el pasado que fue el impuesto a los sueldos no es progresivo, es progresional. En el impuesto a los sueldos del pasado uno caía en la franja X y todo el ingreso pagaba la tasa de la franja X. Acá no es así. Acá se va distribuyendo la remuneración o la renta de cada persona según la franja y según la franja a la que corresponda se va pasando de una tasa a otra. O sea, cuando uno afecta una franja está afectando todo el impuesto. Las últimas dos. Otra cosa que se discutió mucho en campaña y se puso mucho foco en la discusión en particular del presupuesto nacional y es la promesa de tender a llegar al 6% del PBI para la educación. En este escenario ustedes habían advertido incluso al hacer un presupuesto por dos años que había que tomar ciertos recaudos que la situación podía no ser tan venturosa. Entonces, ¿esto echa por tierra la posibilidad de llegar al 6% del PBI para la educación? Dos comentarios, uno general y uno específico. El general, estamos haciendo todo esto para asegurar el cumplimiento del programa del Frente Amplio y no solo en esta materia sino en todas las prioridades sociales de las cuales la educación es una de ellas. Segundo comentario específico, vamos a seguir tendiendo como dice el programa del Frente Amplio a lograr el 6% del producto para la educación pero para ello tenemos que crecer y para crecer tenemos que hacer lo que ahora estamos proponiendo. Con los números que ustedes presentaron de crecimiento ¿se podría llegar a tender al 6% si no se llega estrictamente a arrimarse al máximo? Es que necesitamos retomar condiciones de crecimiento que el país en este momento no tiene como en el pasado y para retomar condiciones de crecimiento hay que corregir los desequilibrios macroeconómicos lo antes posible. Con un país en crecimiento sin duda que podemos tender como dice el programa del Frente Amplio a llegar al 6% para la educación. Esto funciona como la cuenta de un almacenero de una familia si no se hubieran gastado más de 600 millones de dólares en capitalizar ANCAP ¿era necesario hacer este ajuste? Bueno la capitalización de ANCAP no tiene impacto fiscal. O sea que es lo que se dice muchas veces gastamos casi 800 millones de dólares No tiene impacto fiscal déjeme que le explique cómo se hizo. El Ministerio de Economía era creedor de ANCAP por una cifra similar a la mencionada La capitalización de ANCAP se realizó condonando esa deuda por lo tanto para el Ministerio de Economía es un egreso entre comillas contable porque no hubo movimiento de plata y para ANCAP un ingreso por lo tanto el resultado es cero desde el punto de vista fiscal. Ministro de Economía Daniel, usted quedaron muchos temas para conversar pero el tiempo se va rápido sobre todo en estas circunstancias Fundamento para volver Exactamente la invitación está hecha La pausa y seguimos con más noticias y seguimos con más noticias y seguimos con más noticias